En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En UCIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia UCIL en la carrera de comunicaciones. Sea un profesional con visión integral y global, aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de UCIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia UCIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de la cabina de GIP por Frecuencia UCIL. Soy Gabriela Murguía y hoy nuevamente estamos en la cabina con Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Bien, contento. Iniciando un nuevo programa, como siempre, los martes aquí contentos de recibir a invitados, de hablar de temas que siempre nos piden los oyentes y todos los que nos siguen en todas partes del mundo. Y les mandamos un gran abrazo a todas las personas peruanos que están en otro lado y que siempre nos escuchan y nos preguntan cómo van las cosas por acá. Así que estamos igual en pandemia todavía, pero contentos, con mucha esperanza y sobre todo contentos porque entrevistamos siempre artistas de lujo, ¿no? Que tienen así, son súper talentosos, así que hoy día no va a ser la excepción. ¿No es cierto, Gabi? ¿A quién tenemos hoy? Sí, Pedro. Hoy tenemos a César. César, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gabriela? Pedro. Muy bien, feliz de la invitación. Muchas gracias por tenerme en cuenta para este programa. No, a ti por el tiempo, César. César es César, ¿cómo lo decimos? ¿BK? ¿César BK? ¿Cómo es el nombre artístico? César BK, que viene a ser por mis apellidos. ¿Ese es el nombre artístico César BK? Tal cual. La imaginación no voló para más. No, 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 está bien. Tú sabes que normalmente siempre se buscan nombres cortos para artistas, ¿no? O sea, Juanes, Shakira, casi de una sola pronunciación. El que sea muy largo, a veces no funciona. Yo creo que has hecho bien elegir nombres cortos, ¿no? Bueno, de hecho, tú sabes más de eso que nosotros. De hecho, sí fue igual. Sí tuvimos como que bastantes propuestas de lo que podíamos tomar, pero tratando también de llevar. Hay algo que yo creo que trato siempre de llevar conmigo y es a mi familia. Yo soy una persona muy, muy, muy hogareña. Entonces, creo que el BK reforzó muchísimo también la idea de lo que soy como persona y como artista. El hecho de que digas y menciones la familia, antes de darle el pase a Gaby, que también tiene un montón de preguntas para ti, César, ¿significa que la familia siempre te apoyó también en el hecho de que tú elijas como carrera, como profesión ser artista? Mita y mita, más o menos. En realidad, yo estudié Derecho. Yo me terminé gradando. Yo soy, bueno, me falta todavía el título, pero ya terminé la carrera de Derecho. Pero, ni bien terminé la carrera, dije, ok, papá, mamá, muchas gracias por esto, esto es para ustedes, pero yo me quiero dedicar a la música. Estuve en algunos programas de televisión, en algunos programas de talento, en los que no me fue de la mejor manera, pero en los que me sirvió bastante para generar contacto, para conocer personas y para saber que esto era lo que realmente quería hacer. Hubiese sido bonito, tal vez, pero que desde un principio mis papás me hayan tenido la fe que me tienen ahora, claro, porque ya también ven cómo se va rindiendo algunos frutos, pero siempre creo que el miedo, el miedo a lo distinto, el miedo a lo atípico, es parte de esto, y sobre todo como padres, yo me pongo en su situación, definitivamente me preocuparía que mi hijo quiera estudiar música, en un país, sobre todo, donde la industria musical todavía no termina de explotarse de la mejor manera. Y César, una pregunta, ¿cómo nació este amor por la música? Porque como cuentas, has estudiado Derecho, pero siempre quisiste, estuviste el bichito de la música. Cuéntanos cómo fue. O sea, en realidad la música siempre la ha tenido mi familia, mi mamá canta, no se quiso dedicar ahí a la música, pero siempre sentía yo, en las actuaciones del colegio, cuando iba al cole, cuando habían reuniones, siempre me gustaba ser parte de eso. Entonces, me daba cuenta que los míos siempre iban más por lo artístico, no tenía 100% definido qué quería hacer cuando era muy pequeño, pero cuando empiezo a tocar por primera vez un instrumento, que es la guitarra, que en realidad no tuve un profesor porque cuando me quisieron enseñar no aprendí nada. Entonces, no me dio muchas ganas de aprender, pero una vez cogí un libro y aprendí, aprendí, aprendí dándole día y noche, terminé aprendiendo a tocar guitarra y fue ahí donde empieza a salir ese gusto. Luego ya se va sumando la idea de querer componer, de aprender a componer, de hacer algunas oraciones, canciones, que tal vez en su momento no eran canciones que podrían ser vendibles, pero al final de cuentas era algo que yo hacía para mí y que sentía que podía prosperar. Y así fue más o menos creciendo y creciendo y creciendo todo este gusto por la música. ¿Y qué tal ha sido la pandemia para ti? Porque de hecho, para muchos ha sido un momento complicado, pero a la vez de crear nuevas cosas y nuevas oportunidades. ¿Qué tal la pasaste? Sí, definitivamente yo veo la pandemia de dos puntos. De hecho, han habido bastantes pérdidas que todos los peruanos hemos sufrido, que todas las personas en el mundo han sufrido. Pero fuera de eso, en cuanto al artístico, y bueno, no pueden haber presentaciones. En cuanto al económico, un poquito más complicado. Pero en cuanto a redes sociales, a mí me ayudó demasiado la pandemia. Creo que me he ahorrado años, literalmente años de trabajo gracias a esto. Porque si no hubiera sido por la pandemia, jamás me hubiese puesto pilas en las redes, jamás me hubiese creado TikTok y jamás hubiese llegado a lo que ahorita tengo de seguidores. César, y en cuanto a tus referencias musicales, o sea, todos empezamos, digamos, con algo que nos puso un tío, un primo, una canción que tú digas, wow, que te abre el cerebro y te explota la cabeza diciendo, ¿qué es eso? En tu caso, bueno, en mi caso, por ejemplo, fue una de The Beatles, que escuché eso y dije, ¿qué? Que la puso un primo que tocaba guitarra, justamente como tú también has mencionado. Pero en tu caso, ¿qué te llevó a la música? ¿Algún grupo, algún referente, alguna canción en especial? Sí, en definitiva, fue todo un poco, no sé si una canción en específico, en ese tiempo, me parece que fue Gota de lluvia de Yanmarco. Yo admiré muchísimo, admiro muchísimo a Yanmarco, desde la primera vez que fui, el primer concierto al que fui, fue el de Yanmarco. La primera música que escuché fue Yanmarco. Yo, en verdad, era muy baladista hasta que recién me atrevo a dedicarme a un urbano y ya empiezo a dedicarme a las cosas urbanas, pero creo que Yanmarco fue desde un principio la mayor influencia que tuve para poder dedicarme a la música. A esa, es buenísima. Sí, buenísima, buenísima. César, una pregunta. Y ahora cuéntanos, vienes a presentar tu canción, Cuéntanos, de Carolina. Cuéntanos más o menos de qué se trata esta canción y cómo la llevaste a cabo, ¿no? Ya, bueno, Carolina es una canción que nace bajo la idea de hacer algo distinto, algo nuevo, salir un poquito de lo que es el latín, el latín urban, y porque mis seguidores me estuvieron pidiendo una balada, me pidieron prácticamente a gritos, queremos una balada, una balada, una balada en todos los lives. Entonces dije, ya, ok, yo ya no hago mucha música balada, pero puedo tratar de hacer algo que sea una balada, que sea pop, que sea urban y hacer como que una fusión. Así nace Carolina. Carolina nace de la idea de lo que es el amor para mí, contado desde mi punto de vista con algunas experiencias personales, y hablando también sobre lo que es el amor, y que una relación para ser perfecta no necesita simplemente no tener peleas, y que todo sea bonito. Una relación, creo yo, para ser perfecta es despertarse todos los días con las ganas de seguir luchando, con las ganas de hacer que ese amor prospere, con las ganas de querer siempre algo más con la persona en la que estás, y de intentarlo una y otra y otra vez. El nombre lo termino haciendo porque es una canción que me identificó mucho con la persona con la que vengo enamorando desde hace casi cinco, bueno, cuatro años y diez meses, por ahí. Entonces, ya también todos mis seguidores saben quién es, no es para nada un secreto, entonces creo que también eso influyó muchísimo al momento de decidir el nombre de la canción. ¿Y qué cara puso tu novia cuando se enteró que la canción que te está ahora moviendo en las redes, está siendo súper famoso y conocido, lleva su nombre, o sea, y es dedicado para ello? O sea, ¿qué te dijo? ¿Cómo se puso? De hecho, tenemos un video, yo hago muchísimo contenido en lo que es TikTok, más la red en la que más me he impulsado ha sido TikTok. Entonces, siempre hago contenido, todos los días estoy ahí subiendo cosas, subiendo cosas, subiendo cosas. Y justo tenemos guardado un video, tengo guardado un video para subir, me falta editar unas cositas, que es la reacción de Carolina. Yo a Carolina le hago entender que la canción se llama como ella, con una sorpresa. Le puse una venda, le puse una venda y armé varios carteles. Varios carteles. Llegué, iba sacando un cartel, un cartel con los ojos vendados, mientras la cámara enfocaba lo que estaba pasando. Y así es como ella se entera y obviamente se emocionó muchísimo porque no se la esperaba. César, me has hecho sentir muy bien, pensé que era el único loco que quedaba en el mundo que hacía esas cosas. Ahora, yo le digo a Gabriela, Gabriela, ya ves, observa que todavía hay gente como nosotros que hacemos esas cosas. Hay pocos, hay pocos. Hay pocos, hay pocos, pero digamos que no, pero se respeta también a los que tienen otra modalidad, digamos, que son, no sé, solamente te dan una palmadita y ahí también están diciendo te amo, te quiero, no sé, pues cada uno tiene su estilo, ¿sí o no, César? Sus formas. Tal cual, cada uno tiene su forma de expresar sus sentimientos. Así es. César, ¿y cuál ha sido la reacción de tus seguidores con la canción? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han expresado? Encantados, en verdad, encantadísimos. Me sorprendieron muchísimo la cantidad de comentarios que puede haber llegado a tener el video de YouTube. Todavía no hemos empezado una campaña publicitaria para la canción, 100% dicho en publicitar, publicitar, por algunos temas que han pasado en nuestras redes que recién le hemos vuelto a recuperar después de unos días, pero ahora ya se viene todo el impulso. Sin embargo, el aporte orgánico que ha tenido la canción no me lo esperaba. Tenemos, creo que más comentarios de los propios likes que tiene la canción. La gente se ha emocionado muchísimo, le ha gustado muchísimo la idea de que el nombre de la canción sea el nombre de mi enamorada porque le han agarrado bastante cariño. Sobre la idea de la letra, sobre la canción en sí misma también, les ha gustado bastante. Qué bueno, qué bueno. Eso es importante y nos alegra que sea algo tan personal que tú lo puedas llevar en todo caso para mostrarlo al mundo, y con mucho talento porque la canción es muy bonita, la hemos escuchado con Gabriela varias veces y nos ha gustado a los dos. Gabriela. Sí, y César, ¿con qué estás trabajando ahora? ¿Qué se viene? Se viene una canción más con Luca. La idea que tengo este año es sacar un álbum. A nosotros nos está distribuyendo Sony Music Latino, América. Entonces, lo que estamos tratando de armar es sacar ahora una canción que saldría de acá dos meses, no, un mes y medio pasando las elecciones, después sacar una canción que he trabajado con Manuel Garrido Leca. Con Manuel Garrido Leca tenemos tres canciones, una que va para Viña del Mar, esperemos que el próximo año, y dos que son Latin Urban que deberían salir este año, y estoy viajando también a Colombia probablemente también pasando las elecciones porque tengo dos producciones con los productores de Mike Bahía que es la gente de la company, entonces ahí estoy demasiado emocionado con lo que vayamos a sacar. Qué bueno, y ya para ir finalizando César, que te felicitamos por tu música, por tus proyecciones, pero es importante también mencionar que hay un equipo que siempre trabaja con el artista, y tú has mencionado a Luca, y también sabemos que hay un gran productor internacional que ha trabajado con Daddy Yankee que está ahí detrás también tuyo, trabajando y colaborando con tu trabajo, ¿no? Sí, claro, esta canción Carolina, igual que Asuntos Pendientes que es la antigua canción, han sido, toda la etapa de postproducción ha sido trabajada por Vinny de León, que es reconocido a nivel mundial, tiene varios, más de 100 discos Platinum, y es un excelente profesional que ha ayudado definitivamente a que el sonido y la calidad de nuestra canción sea la mejor posible. Qué bueno, felicitaciones por eso, saludos a todo tu equipo que está chamando también duro, a pesar del tipo de pandemia y todo lo demás, como tú dices, ya has dicho, nada se detiene, uno sigue creando, sigue fluyendo, ¿no? Y eso es lo importante. César, nada más, queremos agradecerte a ti tu tiempo y queremos que nos digas tus redes sociales porque de hecho queremos seguirte, queremos saber más de ti, qué es lo que va a pasar con todo el talento que tienes, por favor. Ok, bueno, me pueden seguir en Instagram como César BK Official y en TikTok como César BK Official también, en la página de Facebook también como César BK Official, pero nada, más activo, estoy en TikTok, cada vez vamos creciendo más, vamos subiendo más y agradecido, muy agradecido con todas mis BK Lovers y mis BK Lovers que están ahí siempre y comentando, comentando todo lo que pueden. Ah, qué bueno, ya tienes el nombre, BK Lovers. Sí, se pusieron, se autodenominaron de BK Lovers. Un pequeño problema con Burger King nomás, pero tuvimos que ponerle el hashtag, un librito, porque tengo justo acá, tengo un cuaderno, es donde anoto a todos mis, o sea, no a todos, pero de vez en cuando hacemos en algunos lives, ya saco el cuaderno y anoto el nombre y la ciudad en la que viven mis seguidores. Qué bueno, qué bueno. Es parte de estar cerca de la gente, también de la gente de tus seguidores. Por último, César, solamente una preguntita más antes de que ya Gabriela nos dé la despedida, porque ahorita Gabriela va a decir, ya, se acabó el programa, nos gana el tiempo, pero ¿con quién te gustaría hacer de repente un feed, algún dúo, o abrir algún show, o trabajar con alguien de manera virtual? ¿Hay algún artista que tú digas, ojalá que algún día pueda estar con él, o cantar con él, o ella, no sé? Sí, definitivamente lo que espero para este año, para canciones del año que viene, es poder hacer un feed con S. Oliva, o con alguno de los cantantes también que hacen un poco más, o sea, que se puedan amoldear a lo que yo hago, creo que en Perú hay bastante talento, pero mirando también a miras internacionales, sería genial poder hacer un feed con Mau y Ricky, poder hacer un feed con Mike Bahía, y creo que mientras vayamos demostrándole a la disquera nuestro trabajo, el esfuerzo, y las cosas y resultados que le traemos a la mesa, espero que sea solamente cuestión de tiempo para poder hacer de ese sueño una realidad. De hecho, de hecho lo será. Dos preguntas rapiditas para tus seguidores, ¿cuándo es tu cumpleaños? 27 de noviembre. Muy bien, un día después que el mío. ¿Comida que más te gusta? ¿Hobby? ¿Comida que más te gusta? Ah, la comida que más me gusta, las pastas. ¿Sabes cocinar siempre? ¿O no sabes cocinar? Sí, por supuesto que sé cocinar. Es más, leo un video a mis seguidores cocinando, se lo voy a dar. Me has hecho acordar. Muy bien, César, nada, agradecemos tu sinceridad, tu buena onda con el programa, y te deseamos lo mejor, lo más grande, ese éxito. ¿Tú eres amigo de Esio? ¿Lo conoces o todavía no hay una relación? No, no he tenido el placer de conocerlo, trabajo con toda su gente, Ronald Chávez, que es su encargado de prensa radiales. Ronald es el inmortal, Ronald tiene años chambeando en eso. Oye, lo conocen a Ronald. Sí, ¿Quién no lo conoce a Ronald? Tal cual. Entonces, por él puedo llegar a Esio y igual, esperemos que podamos hacer contacto lo más tanto posible. Tú sabes que Karen, bueno, su esposa, ha sido conductora también acá en la radio. Ella ha sido conductora acá en la radio. Ah, no sabía que en la radio, pero sí sabía que era conductora. ha sido conductora acá en la radio porque ha sido estudiante de Usili, ha estado conduciendo también, así como tal, como Gabriela, también Karen también tenía su espacio de deportes incluso, Karen Chuares. Pero, y nos tiene, nos tenemos un gran cariño en todo caso con toda la gente que ha pasado por acá e incluyendo a Karen que también le tenemos un grato recuerdo. Así que, vamos a decirle también a Karen, vamos a escribirle, decirle a Karen, por favor, dile a Esio que escuche a César y de hecho que pueda pasar algo muy interesante ahí con el talento de ambos, ¿no? Así que te deseamos lo mejor, César. Ok, muchísimas gracias. Un gusto, César. Sí, más bien vamos a dejar ahora que tú te conviertas en un locutor de radio y presentes tu canción porque el video va a salir ahorita en la radio, así que por favor, despídete de tus seguidores, todo lo que tengas que decir y nos presentas la canción, por favor, que vamos a pasar el video. Quiero mandarle un abrazo enorme a todas las personas que están escuchando, que están viendo este programa. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por su tiempo y sin nada más que decir, los dejo con mi nueva canción Carolina. siempre romántico siempre romántico no podríamos tratar de conversar. me costó tanto tiempo aceptarlo, pero siempre ha sido mi debilidad. Y ahora que te tengo al frente, toca ser la de valiente y sin miedo te lo vengo a preguntar. Si te arriesgas y vienes conmigo esta noche, como en los viejos tiempo hasta que de las doce recuerdas el pacto como lo soñamos, ven toma mi mano y nada saldrá mal. Si te arriesgas y vienes conmigo esta noche y dejamos atrás todo nuestro reproche, bailamos un rato y cerramos el trato con un beso largo y volvemos a empezar. Ya no sé qué voy a hacer, ha pasado el tiempo y no logro entender cómo fui tan bobo y te dejé un cortado. De mi vida te estabas alejando a todos lados en serio y yo estaba jugando. Nuestros planes se estaban cambiando, por mi culpa todo se estaba enfriando entre nosotros y de pronto lo entendí. Pero lo hice tarde y tú ya no estabas ahí. Y aunque estoy pidiéndote que regreses por mí, sé que te has ganado ya el derecho de no decirme que sí. Piensa en todos los momentos bellos que pasamos. Las promesas que nos dimos no las he olvidado. Ven, siente en mi pecho, solamente late así por ti. Si te arriesgas y vienes conmigo esta noche, como en los viejos tiempos, hasta que de las doce. Recuerdas el pacto, como lo soñamos, ven, toma mi mano y nada saldrá mal. Si te arriesgas y vienes conmigo esta noche, y dejamos atrás todos nuestros reproches. Bailamos un rato y cerramos el trato con un beso largo. Y volvemos un rato y volvemos a empezar. Volvemos a empezar. Yo te lo juro, mi vida, que si lo pides mi niña, yo contigo lo intento mil veces más. Y volvemos a empezar. Volvemos a empezar. A ver, ¿y cómo te explico? Que desde el día en que nos conocimos empezaron a salir media en las cosas, mi amor. Y volvemos a empezar. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En USIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sea un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de USIL TV, el primer canal online universitario del país que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero Comunicador 360.